Giorgione, la adoración de los reyes magos. En esta obra aparecen dos mundos diferentes. El primer contraste entre estos dos mundos es deliberado. A un lado la sagrada familia, tranquilamente sentada cerca del buey y del asno. Las formas sencillas y plenas no carecen de grandeza, y los pliegues de los voluminosos ropajes brillan con sus luminosos colores entre las cálidas sombras. Al otro lado, a respetuosa distancia, como lo subrayan las verticales pilastras de ladrillo, está el cortejo real, que forma un grupo abigarrado y lleno de movimiento, evocador de las pompas mundanas. A la derecha, con aire despreocupado, los palafraneros se ven junto a sus caballos a la clara luz de la tarde. El otro contraste es fortuito. Lo constituye el grupo de la sagrada familia y los demás personajes, pintados en un estilo completamente distinto. El aspecto mundano de estos últimos va aumentando de izquierda a derecha, y todos están representados en actitudes y tonos naturales. Los colores adquieren una especial intensidad al avivarse el contraste con las sombras. A ello se debe que reconozcamos la calidad del tejido de la camisa azul con largas mangas del palafranero vuelto de espaldas, que percibamos la diferencia de calidad entre el calzón blanco y las medias aún más blancas, y que adivinemos con precisión el juego de los músculos.